¿Qué pasó, Viviana? Novedades, novedades. Daniel, acá recibieron un mensaje. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, perfecto. Recibieron un mensaje a través de un celular donde habrían visto a estos jóvenes, a los dos, en la estación de Moreno. A ver, ¿cómo es la información que recibió? Uno de los tíos de Tabi le mandaron un mensaje diciéndole que hay dos chicos que están hace tres días, dijeron que están hace tres días perdidos, que están en la estación de Moreno y ahora está yendo la mamá a ver si son ellos. ¿Están yendo a la estación del Sarmiento? Están yendo a la estación. La persona que mandó la foto dice que no se acuerda bien el nombre de la nena, pero era parecido algo de un nombre Taibam. Y como Tabi tiene ese nombre medio así, creen que son ellos. Son dos menores. ¿Sabe qué persona los vio y habló con ellos? Es una denuncia del 911. Es una denuncia del 911. Eso es lo que figuraba porque era una imagen de una pantalla. ¿Se dieron cuenta por las fotos que están en todos los niños? No, no sé si se dieron cuenta, pero la denuncia fue que hay dos chicos perdidos en la estación Moreno que están perdidos hace tres días. Eso es lo que informaron ahora. Pero que estaban bien. No, 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 no dicen ni que están bien ni nada. Encontraron a los chicos que ellos dijeron que hace tres días están perdidos. Está confirmado que fue una denuncia del 911. Está confirmado el 911. Sí, sí, sí. Es un llamado del 911. Así que estamos esperando. Ahora los padres fueron para allá y... ¿El doctor de la policía también? No lo sabemos. ¿Ahora los papás se fueron para allá? Se fueron para allá a ver si es así y... ¿Qué dice el llamado del 911 específicamente? ¿De qué habla? ¿Habla de nombres? ¿Habla de misma contextura? Sí, que son una nena y un nene que están perdidos hace tres días. ¿Cómo dijo el nombre? Que dice la denuncia que están en Moreno, que están retenidos ahí en la estación de tren de la línea Sarmiento en Moreno. Que hay dos menores que la nena, no se acuerda bien el nombre, que era raro, pero que tiene algún nombre parecido a Taibán. Que los chicos estaban hablando que están perdidos hace tres días y que son de Lomas de Zamora. O sea, coincidiría todo. Coincidiría en todo. Así que ahora están yendo las dos madres a ver si son ellos o no. ¿Quién acompaña a las madres? Personales de seguridad. La policía está. ¿El municipio de Lomas de Zamora? Sí. ¿Hay muchos elementos coincidentes? Sí, sí. Con el diario de Lomas de Zamora. Sí, por el nombre raro, todo eso, así que estamos viendo. ¿Están en buen estado de salud? No dice absolutamente nada, solamente eso. ¿Es un discundido que les hizo? Sí, le acaban de avisar a uno de los tíos y acaban de avisar. ¿No les querían mandar una foto? No, absolutamente nada, solamente eso. ¿Ahora también todavía están en la estación de Moreno? Sí, 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 sí. Es una discusión. ¿Es un discurso a resguardo, no? Y creeríamos que sí, creeríamos que sí. Sí, así que estamos esperando ahora que vayan. No, 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 muchas gracias. Fíjate acá también la familia. Sí. Cambió el semblante de los tíos que estaban acá desesperados. Fíjate que acá está el tío tratando de comunicarse. ¿Van a ir para Moreno? Tengo a mi hermana que vive ahí a un par de cuadras, ahí en Moreno. La voy a llamar, que vaya. Que vaya directamente. Sí, que vaya allá. ¿Y los papás de las... ¿Fueron? Sí, se fueron, las dos mamás se fueron. Se fueron en una patrulla de la municipalidad. Así que... ¿Estefi? Escuchame, vos acercate a la estación de Moreno. Escuchame, porque dice que aparecieron. Está en el Moreno. Dale, andá y llámame. Dale, llámame. Bueno, los nervios, ¿no? La desesperación tantas horas. Sí, sí, ya tengo cuatro hijas, así que es muy difícil. Muy difícil y nada. Yo con mis primas no vivíamos hace más de 10 años. ¿Vas a subir? Y acá estamos. ¿Su hermana va para allá ahora? Ya está saliendo. ¿Sería tía de ellas? Tía de ellas somos. Ahí está, Daniel. Esta es la novedad. Fíjate que en este momento reciben ese mensaje a través de las redes sociales, a través de los celulares, que alguien los vio, que los identificó, que fue también un llamado al 911 y que coincidirían. Que son dos jóvenes que están perdidos, que están desde hace tres días sin saber dónde están y que coincide más o menos con el nombre de ella, ¿no? De Tabata. Claro. Y ahí que decían que eran de Lomas de Zamora. Así que ya están yendo las mamás de Lionel y de Tabata para allá, para la estación de Moreno. Estarían ahí. Sí. Hay que ver en qué condiciones están. Ellos estaban sin dinero, sin abrigo. Todo el fin de semana hizo mucho frío. Pero hay que ver si ellos pidieron ayuda o alguien los reconoció a través de las imágenes, de las fotos que están apareciendo en todos los medios. Vamos a estar, por supuesto, ampliando esta información. Pero lo que sí podemos confirmar, ¿no? Que el semblante les cambió a todos los familiares que estaban tan angustiados, que estaban desesperados. Y ahora están desesperados, pero por llegar a Moreno y reencontrarse con Lionel. Y claro, encima, claro, es la otra punta. Estamos en la zona sur. Así que imaginate que ahora ya en una patrulla de la municipalidad se fueron las dos mamás. Sí, Dani. Tenés prioridad. Por supuesto, hay novedades que son buenas. Pero si hay algo más concreto o alguna foto más concreta o se encontraron ya con ellos, me llamás.